¿Alguna vez has escuchado la palabra holotipo o cosas extrañas como para tipo, sin tipo, lectotipo u otras? Estos conceptos se usan en la descripción de nuevas especies y cada uno es distinto, con diferentes usos e importancia. Y aquí, en tu canal Valeos, la historia de la vida en la tierra, te explicamos qué es cada uno de estos tipos biológicos. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Todos estos conceptos que veremos caen bajo el concepto general de tipos biológicos y se emplean en taxonomía para designar las condiciones específicas para ejemplares que se usan como base para la comparación y representación de especies o rangos menores. En zoología, el estudio de los animales, que incluye desde luego a los fósiles, hay varios de ellos y son el holotipo. Se trata de un ejemplar único que fue usado para describir a toda la especie o en algunos casos subespecies u otros rangos taxonómicos menores. Los holotipos deben estar alojados en colecciones públicas y ser accesibles a la investigación. El holotipo es en teoría inamovible y no se puede designar a uno nuevo, aun si se encuentran mejores ejemplares como es el caso en la mayoría de los holotipos fósiles, o bien, si son destruidos en algún bombardeo aliado. Idealmente, el holotipo debe de presentar las características que definan a una especie y que la distingan de otras. A estas características las llamamos caracteres diagnósticos. Pero, como veremos más adelante, a veces un holotipo no tiene todas las características diagnósticas, en cuyo caso se designan más tipos, como el paratipo. Es uno o más ejemplares que acompañan al holotipo cuando se describe una especie. Estos ejemplares no son portadores del nombre de la especie. Esto es porque si por casualidad se descubre que existe una nueva especie escondida entre los paratipos, la nomenclatura no se ve afectada y el holotipo de la especie previa, así como su nombre, se conserve. Los paratipos pueden ser designados específicamente por él o los descriptores de la especie. Pero si no es el caso, todo ejemplar usado en la descripción de la especie es referido posteriormente de forma automática como un paratipo. Pero, ¿qué pasa cuando el holotipo de una especie es una hembra y se cuenta con un macho entre los paratipos que posee características diferentes? Ah, en esos casos existe el halotipo. Que se trata de un paratipo de sexo distinto al holotipo y que se elige para representar los caracteres diagnósticos que pudieran faltar por dimorfismo sexual. Este uso es bastante útil, pero actualmente los halotipos no están regulados por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Casos similares son el apantotipo, que es un ejemplar adicional al holotipo que se elige porque representa una fase distinta en el desarrollo de la vida de un organismo, es decir, de su ontogenia. Y se usa principalmente para unos microorganismos llamados colectivamente como protistas y también para organismos con fases larvarias como los insectos. De forma similar tenemos al ergatotipo, que se designa cuando se eligen ejemplares adicionales al holotipo, pero que presentan una morfología que no es variación sexual ni ontogenética, sino de casta. Este es pues el tipo clasista. Y se emplea en insectos cuya morfología varía entre castas, como las termitas o las hormigas, donde hay soldados, obreros, zánganos y reinas. ¿Y recuerdan que comenté que a veces los holotipos se pueden destruir? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, para eso se emplea el neotipo. Se trata de un ejemplar que se designa después de la descripción de una especie, ya sea porque el autor de la nueva especie se le olvidó nombrar un holotipo o bien, en el fatídico caso de que el holotipo se destruya. El neotipo deberá cumplir con los requisitos de un holotipo, pero desgraciadamente, no se le dará jamás ese nombre. Pues recordemos, holotipo solo hay uno. Algo similar al neotipo es el cintipo. Este es un caso raro, donde se eligen dos o más ejemplares durante la descripción de una especie, no después, y solo cuando el autor de dicha especie no designa a un holotipo. Las razones pueden variar, pero normalmente es porque consideran que un único ejemplar no puede representar a toda una especie. Sin embargo, actualmente el uso de cintipos está cayendo en el olvido, y ya casi no se permite su designación. Su lugar es reemplazado actualmente por el ectotipo. En este caso se toma a los cintipos y se elige a uno como el representante de toda la especie, y ¡tadá! surge el ectotipo. Un ejemplo de esto lo tenemos con el buen Carlos Linneo, que describió ni más ni menos que a la especie Homo sapiens, pero nunca designó holotipo alguno. Posteriormente, se manejaba que los científicos y artistas que él mencionó en sus diarios, describiéndoles, eran los cintipos de la especie humana, incluyendo al Linneo mismo, que redactó sobre sí de forma cuantiosa. Y en 1959, el botánico William Thomas Stern sugirió que, en vez de muchos cintipos, se eligiera a uno para ser el representante de la especie humana, y eligió al Linneo. Nadie se opuso, y desde entonces Carlos Linneo es el ectotipo de la especie humana. Lo que calza perfecto con su nota más importante a este respecto, Homo Noshkete Ipsu. Pero, una vez elegido al ectotipo, ¿qué les pasa a los otrora cintipos? Bueno, ellos pasan a transformarse en… el Paralectotipo, que conformarán una serie de ejemplares recién nombrados para eliminar la ambigüedad de los cintipos y restarles un rol preponderante, que ahora ocupa el ectotipo. Pero, ¿sabías que no todos los tipos deben de ser ejemplares físicos? Algunos de ellos son ilustraciones. A estos los llamamos iconotipos. Y se emplean en casos donde, o bien, no se puede conservar al ejemplar de ninguna forma para designarlo como holotipo, o en aquellos casos donde los naturalistas europeos describían especies nuevas de todo el mundo, sin tener ejemplares a la mano, pero sí un artista, que les hacía las ilustraciones, y que en ellas se basaba la descripción de las especies. El caso más sobresaliente son las obras de Albertus Seba, que han pasado a ser icónicas, literalmente. Y bueno, esperamos que este video de tipos te sea útil para identificar a esos tipos tan, pero tan complicados. Por nuestra parte ha sido todo. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campana de notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de unos tipos en la Tierra.